Valgo Animal Presenta AU A U Tobias estás castigado, porque hoy es el día del castigo Te vamos a quitar el sillón para que no veas No 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 No... ¿Por qué? Mierda Y te vamos a quitar la tele No 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 Wow. Ya noten. Y te vamos a poner música a todo volumen. No, 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 no. Has castigado y ya no irás a la casa de Gombán y tampoco comedas Twinkies.